¡Vamos! ¡Ay! Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llama a la guía Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oí, quiero tu voz Si oí, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oí, quiero tu voz Si oí, quiero tu voz Oye Vaya con ese bajo Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llama a la guía Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oí, si oí, quiero tu voz Si oí, quiero tu voz Dime por qué no contestas? Si oí, quiero tu voz Si oí, quiero tu voz Si oí, quiero tu voz La joven La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle a mi canto, para el que no la conozca Voy a describirle a mi canto, para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma tan bonita para qué, si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay, tan bonita para qué, si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay, tan bonita para qué, si no tiene corazón Un ser que nació sin alma le importa poco que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma le importa poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón 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 Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay algún día entre sollozos Ay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede No me hablen más del amor Eso ya no quiero saber Eso ya no quiero saber Miles desilusiones, tantas decepciones que he pasado Yo prefiero decirle adiós Fueron muchos años, tantos desengaños para aquel amor Yo prefiero decirle adiós Adiós Ya no quiero verte Ya no quiero verte Prefiero la muerte Antes de querer Adiós Ya no quiero verte Vete y buena suerte Nací pa' no quererte Amar No me hablen más del amor De esas cosas raras ya no quiero saber No me hablen más del amor Bonito es el amor cuando se sabe querer No me hablen más del amor Adiós y buena suerte que te vaya muy bien No me hablen más del amor Para que si nunca volveré a querer No me hablen más del amor No me hablen más del amor No me hablen más del amor De eso ya no quiero saber No me hablen más del amor De eso ya no quiero saber Miles desilusiones, tantas decepciones que he pasado No me hablen más del amor Yo prefiero decirle adiós Fueron muchos años, tantos desengaños para que el amor Yo prefiero decirle adiós Adiós, ya no quiero verte Adiós, ya no quiero verte Prefiero la muerte Antes de querer Adiós, ya no quiero verte Vete y buena suerte Vete y buena suerte Nací pa' no quererte Amor No me hablen más del amor De esa cosa rara ya no quiero saber No me hablen más del amor No me hablen más del amor Bonito es el amor cuando se sabe querer No me hablen más del amor Adiós y buena suerte que te vaya muy bien No me hablen más del amor Para que si nunca volvería a querer La que se sabe Y buena suerte que te vaya muy bien Y ya no quiero verte Y ya no quiero verte No me hablen más del amor 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 Cristo Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no quede huella En un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre, mordí mi almohada desde mi muerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar amargas lágrimas Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Eras de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Eras de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Lloré, yo lloré de corazón Yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Mamacita ¡Suscríbete! 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 Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma 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 Esos dos ojitos lindos hechiceros, mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros, mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros, mírase pareciendo luceros Mírase pareciendo luceros, esos dos ojitos lindos hechiceros Mírase pareciendo luceros, esos dos ojitos lindos hechiceros Música Cuando me miras siento de verdad, tus ojos lindos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, grita rosa que florecirá Música Cuando me miras siento de verdad, tus ojos lindos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, grita rosa que florecirá Música 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 Esos dos ojitos lindos hechiceros, mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros, mírase pareciendo luceros Música 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 ¡Suscríbete! 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 Música Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo ¡Colombia! Música Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Música Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Música Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, por mi amor Mala, mala Siento que te alejas más y más de mí Yo no sé qué pasa, pero es así Ya no soy para ti, nunca más El que prometiste para siempre amar Todo lo que es nuestro te parece mal Besos y caricias ya no son igual Y así sigo sin valor para amar A esta situación tan triste y cruel final Yo me muero sin ti Salvemos nuestro amor Mi amor, mi amor No me dejes así No me dejes así Cosas que tenemos tan difícil de olvidar Cosas que ya nadie puede reemplazar Cosas que ya nadie puede reemplazar Tanto que te he amado para hacer morir La razón que a mí me daba La alegría de vivir Yo me muero sin ti Salvemos nuestro amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor No me dejes así No me dejes así No ves que yo Me muero sin ti Salvemos nuestro amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Porque puedo besar otra boca Sin sentir que beso la tuya Sé que te olvidé Porque puedo mirar otros ojos Sin pensar en los ojos tuyos Sé que te olvidé Qué difícil fue dejarte de ser esa pasión Que a tu cuerpo me indigaba Qué difícil fue No me importaba el dolor Ni la enorme decepción Que tu depresión me daba Ingrata mujer Dios sabe cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuando quise No quisiste Ahora ya pa' qué Dios sabe Cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuando quise No quisiste Ahora ya pa' qué Quédate con tu desprecio Con tu desamor Que otro se acueste En el lecho De tu perdición Quédate con tu desprecio Con tu desamor Que otro se acueste En el lecho De tu perdición Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Música 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 Hice más una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti Lodo para las buenas, lodo para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Hice más una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti Lodo para las buenas, lodo para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí El cuerpo está vacío y el viajero que se va Un canto de lamento se pierde en la soledad Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor Que solo estoy Mis noches son bien largas y mis días de dolor Soledad que me acompaña si me pierdo en el licor Y solo, y solo, y solo, y solo por tu amor No estaba preparado para ver la realidad Me deja sin aliento y sin ganas de volver a amar Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Así es como se pierde un hombre bueno en el amor Y pagaste con crece y todo se terminó Y solo, y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo, y solo por tu amor Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas Y solo, y solo por tu amor Que me sirvan otra copa Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Juega Música Que me sirvan otra copa Quiero yo, y solo por tu amor Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Música Música De mañanita la cena y da sale temprano del tuburio Música 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 Te canto, porque yo te quiero, yo siempre te llevo, en mi pensamiento, yo soy un conseño, que siempre te recuerda, tú eres Medellín, donde están las reinas. Medellín, donde están las reinas. Este parrito es sabroso, que quiero cantarlo yo, lo dedico a la antioqueña, con todo mi corazón, Medellín, ciudad divina, eres cuna de mujeres, de mujeres tan divinas, como el mar y como el cielo. Medellín te canto, porque yo te quiero, yo siempre te llevo, en mi pensamiento, yo soy un conseño, que siempre te recuerda, tú eres Medellín, donde están las reinas. Medellín, donde están las reinas. Medellín, donde están las reinas. ¡Medellín! 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 ¡Nelson Romero! ¡Romerín! ¡Medellín! ¡Medellín! ¡Suscríbete al canal! 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 Amor Música En umbras de la noche que llega Gaviotas que no vuelan Parecen entender Suspesa Mi vida cual tiniebla Sin ti la primavera Parece no volver Música La lluvia que moja mi cara La taberna cerrada Y nadie por ahí Lloro corazón Corazón, llora corazón Lloro corazón Mis penas Lloro corazón Corazón, llora corazón Lloro corazón Tu amor Música 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 Música